Let's go Time Machine Esto fue lo que pasó un 3 de abril en el mundo de la música Hacemos un viaje en la máquina del tiempo Y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 3 de abril El 3 de abril del año 1968 se publicó el álbum llamado Bookends Este un disco de Simon y Garfunkel Lanzado a través de Columbia Records El 3 de abril del año 1968 se publicó el álbum llamado Wow Grape Jam Este un disco de Moby Grape Lanzado a través de Columbia Records Un día como hoy del año 1982 se publicó el single llamado Iron Fist Esta una canción de la banda Motorhead Lanzado a través de Bronze Records El 3 de abril del año 2010 se publicó el álbum llamado The Wicked Symphony Este un disco de la banda Avantasia Lanzado a través de Nuclear Blast El 3 de abril del año 2010 se publicó el álbum llamado Angel of Babylon Este un álbum de la banda Avantasia Lanzado por Nuclear Blast Un día como hoy del año 2020 se publicó el álbum llamado Titans of Creation Este un disco de la banda Testament Lanzado a través de Nuclear Blast Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy 3 de abril Singles y álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Decoding Productions Y seguir todas nuestras redes sociales Por supuesto, ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos Let's Come No olviden suscribirse al canal de Decoding Productions 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 Gracias.